¿Qué es el Banco de la Nación? Si el Banco de la Nación no fuera incluido en el primer grupo de beneficiarios, lo que va a recibir es un pantallazo, que es el que ustedes pueden ver, en el que se le informan que, lamentablemente, en este primer grupo de 103.001 personas no se encuentra incluido, lo que no significa que no se le vaya a hacer el análisis, sino que, como dice el cuadrito, y conforme establece claramente la ley y el TDC, el Banco de la Nación ha reconocido, tiene que esperar, porque nosotros, semestralmente, estamos aprobando las siguientes personas que van a ser aprobadas para el siguiente grupo o segundo grupo de beneficiarios. En ese sentido, las vías que hemos implementado son, primero, gratuitas, segundo, esperamos de rápido acceso, las líneas telefónicas también están implementadas, el número es el 317-8888, ahí también es la línea de atención alfonaista, se le va a dar respuesta para que puedan saber si están en el primer grupo. Ahora, es importante informar, las personas que forman parte del primer grupo son todas mayores de 65 años o discapacitados, que son, digamos, la prelación, la prioridad que el Tribunal Constitucional y la ley han establecido. Así que, las 103.011 personas cumplen alguno de estos dos requisitos. ¿Significa que en este primer grupo están todos los mayores de 65 o discapacitados? No. Significa que este es un primer grupo al cual se le ha podido verificar la información y que, en una segunda etapa, la profesión que está trabajando diariamente con el apoyo de la Secretaría de Técnica para evaluar con la prioridad que corresponde a este grupo, que el PCE ha dicho, y poder incorporarlos a la prioridad posible, ¿no es cierto?, dentro del padrón que se va a establecer. A la fecha, el 31 de agosto de 2014, que es la fecha que dio como parámetro del programa constitucional, hubo un poco más de un millón de personas que se presentaron con su información, que esa es la información que hay que procesar, que hay que evaluar, que hay que justamente contrastar con la información pública. Y de un primer análisis, se pudo obtener 103.000 personas. Lo que toca a continuación es continuar con el análisis, haciendo seguramente una gran bolsa de este grupo con prioridad, evaluar quiénes cumplen con los requisitos, sin perjuicio de que, obviamente, la Secretaría Técnica y la Comisión siguen evaluando en total. Los recursos los tenemos. Habíamos informado en su oportunidad que tenemos más de 1.100 millones en cuentas a nombre de la Comisión ADOC. Y estos recursos son los que se van a utilizar para los pagos que se van a ir haciendo, justamente, a las personas que se les vaya reconociendo los derechos. De estos 1.100 millones, 160 millones sirven para el primer pago, ¿no es cierto?, de este primer grupo, que se empieza el lunes. Y la idea es, obviamente, que a medida que vayamos aprobando nuevas padrones, se utilicen los recursos que la Comisión ya ha podido recuperar. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Habíamos visto que había que ingresar a la página web, se usó resultado positivo o negativo. En el caso de tener un resultado positivo, ¿no es cierto?, estas personas van a recibir en el transcurso de la semana lo que se denomina un certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del FONAISTA. Este certificado les va a llegar al domicilio que ellos han declarado en el formulario número 1 de historia laboral. Entonces, las personas nos han dicho cuál es su domicilio y a esos domicilios les está remitiendo este certificado. Entonces, no tienen que hacer un trámite para recoger certificados. Nuevamente, es gratuito, les va a llegar a su domicilio, no necesitan tramitadores y nadie que los ayude con eso. Ellos van a recibir este documento y en ese documento, además de tener ya un detalle un poquito más claro, como por ejemplo año y periodos reconocidos, van a tener el monto que se les va a devolver a cada persona. Entonces, en este certificado se les va a informar, por ejemplo, si ustedes tienen 187 periodos, el monto que se les va a reconocer es X. No lo hemos puesto en la página web, obviamente, porque es una información que le compete a cada FONAISTA y es por eso que se les va a certificar específicamente el trabajo en su domicilio. Esta persona, posteriormente, se acerca al Banco de la Nación solo con el DNI. Pregunta, por ejemplo, ¿se tiene que ir con el certificado de portaciones? ¿Se tiene que ir con este pantallazo impreso al Banco de la Nación? No es necesario. Es suficiente ir con el DNI. Lo demás es informativo. Gracias.